Gracias. 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 Me gustaría venir a hablar una vez sobre la manera en que trabajo de la organización. Mi background es publicidad, hace años como directora de cuentas, así que llevar programas y la agenda y cumplir con due dates, pues es parte del daily, así que yo creo que por eso es que muchas de mis colegas me identifican como, pues, estar con una agenda, también otra colega por ahí, Virgo, que es igual que yo, así que saludos a Sayelid, ella por lo menos me da support, no me siento tan square cuando ando con mi agenda, la agenda virtual y todo. Así que vamos a hablar de herramientas de organización y, pues, hice una pequeña presentación, para mí lo más importante y los objetivos que tengo para hoy es que, aunque reconocemos que esta es nuestra vocación y Paloma esta mañana hizo hincapié en todas las razones por las que nosotros nos hemos convertido en duela, tenemos que reconocer que este es nuestro negocio y es la mente de ingreso de muchas de nosotras. Así que, además de mantener a nuestros clientes de una manera efectiva, manejar, tener la capacidad de manejar a los clientes a la vez sin perder el trato de lo que hemos hablado con cada una de ellas y reconociendo que cada familia tiene necesidades individuales, para mí lo más importante de esta presentación es que nos organizamos y seamos felices. Hablando un poquitito de mí, durante esta cuarentena, me he dedicado a hacer un poquito de declutter, tanto digital como de cosas físicas de mi casa, porque personalmente, si yo siento el chat, debería verlo. No lo abro todavía porque me concentro. Algo que me ayuda mucho es la organización exterior y una vez me siento organizada de manera exterior, me puedo fluir mejor para las cosas que tengo que hacer. Así que, si en mi agenda lo que voy a hacer, créanme, primero voy a dar el agua por la escoba y alguna gaveta, saque todo. Entonces, eso me hace ser un poquito más feliz. Por lo tanto, cuando veo que las cosas de mi trabajo están organizadas, pues, a disfrutar de lo que estoy haciendo, pues, soy feliz. Así que, vamos a ir en detalle las herramientas que he detallado para ustedes. Muchas de nosotros ya conocemos Google. Son herramientas gratuitas que podemos acceder desde el teléfono o la computadora. Estas herramientas tienen la opción de entrar en estado offline. Me gustó mucho hablar con Google cuando estuvimos desde María porque teníamos la capacidad de entrar a nuestros teléfonos y poder ver lo que estábamos o habíamos estado trabajando. Así que, entre las herramientas que les recomendaría empezar a trabajar es crear su propio Gmail que sea exclusivo con sus clientas. Entonces, nosotros no tenemos nuestro email personal, pero, pues, nos llegan los electrónicos de mil cosas. El de la escuela de los nenes, nuestras amistades, mailing list. Así que, tener un email solamente para lo que es el doleo nos ayuda a poder entrar, solamente dedicarnos a ver esos correos y contestarlos, así evitar que siempre se spamen entre otros correos que manejamos en nuestra zona. Puedes, entonces, trabajar como si fuera un archivo offline y una vez, entonces, se conectan, se hace automáticamente la sincronización. También esos archivos en Drive les permiten compartirlos con una o varias personas y hacer trabajos colaborativos. El Calendar es mi app favorita por excelencia. Hola. El Calendar, para mí, es una de las herramientas que más me gusta. He aprendido a trabajar con él, limpiándolo a mi cuenta personal y también a mi cuenta de correo electrónico de Dula. Así que, todas las citas que tengo de manera personal o de Dula aparecen en el mismo calendario en mi celular. El Calendar te permite trabajar con bloques de tiempo, así que te permite bloquear sistemáticamente en los mismos días y las mismas horas los espacios en los cuales no estás disponible. Yo, por ejemplo, tengo ya bloqueados los días que hago ejercicio, tengo bloqueados los días que busco los niños a la escuela y estoy con ellos hasta las seis de la tarde para entonces dejar espacios para las reuniones prenatales o trabajos que hago en la noche. Ahí también marco cuáles son las semanas que estoy en la noche para entonces también no tener que estar diciendo, no, esa semana no puedo y lo tengo agrado al Calendar. Ahorita más adelante les voy a hablar de esa aplicación que para mí es una de las mejores cosas que podemos hacer nosotras como Dula, sobre todo cuando tenemos reuniones con clientas y hay que tratar de colginar agendas. Los Docs de Google Apps permiten tener ahí contratos, hacer anotaciones en el tema de los contratos, pues les permite tener un template donde lo que tienen que hacer es hacerle un save as y entonces rellenar de manera individual cada uno de los contratos y las cosas que tienen que presentarle a sus clientas. Los Slides, que es lo que funciona como si fuera un PowerPoint donde les permite hacer sus presentaciones, montar sus clases de parto, ahí repite la palabra presentaciones. Y Slides a mí me ha funcionado para crear materiales didácticos como opúsculos y hasta posters, afiches bien grandes. Tiene un sistema bastante friendly para los que no manejan o saben trabajar directamente con PowerPoint, pues los Slides funcionan. Y los Forms, que para que sepan que esa es mi gran debilidad, yo por mí todo lo resolvería con un Forms, es como, es la manera que les permite Google crear encuestas y todas las respuestas las van a tener estandarizadas en un Worksheet o en una hoja de trabajo. Ahí les permite crear encuestas de satisfacción de sus clientes, crear un formulario que puedan postear en sus redes sociales para que las clientas les digan qué tipo de información están buscando y estandarizar toda esa información que tenemos. Yo personalmente tengo un Forms que yo misma alimento por los nombres de mis clientas, la fecha estimada de parto y la fecha entonces en la que parieron y cosas bien básicas como para trabajar mi ética. Desde ese Worksheet puedes entonces sacar las estadísticas de sus partos. Calendly es una herramienta maravillosa que nos permite no tener que entrar en esta dinámica de cuándo tú puedes, cuándo tú quieres y déjame ver si estoy disponible ese día. Calendly es gratuito, nos pueden conectar a sus calendarios de Google Outlook Office o iCloud y ya identifica los días y los horarios que tienes disponibles en esos calendarios y hasta permite también que ustedes puedan predeterminar cuáles son los días y horarios en los que pueden reunirse. Así que de manera rápida, cuando una clienta pide una orientación o si quieren coordinar una clase de parto o si quieren coordinar una cita prenatal, solamente lo que tienen que tener es el acceso a su link, un link bien sencillo. Aquí les puse el mío personal, pero tengo uno que está trabajado directamente. Ay, me salí por estar tocando. Tengo uno que dice slash doula ICM, que es el trademark que estoy trabajando. Y ya la clienta tiene el link, así que de repente ellas mismas pueden agendar, entran a la aplicación, y en esa aplicación se van a ver los días y los horarios disponibles, y ustedes pueden ya determinar, como ven aquí abajo, la duración de cada uno de los meetings. El app es completamente gratuito. Sí tiene unas versiones premium en las que puedes pagar, y pues para quizás trabajos colaborativos está bien chévere, porque entonces en vez de tener solamente un tipo de meeting de 60 minutos que yo tengo para ya terminado, pues puedes entonces determinar el tiempo o la duración de los meetings. Puedes facturar por medio de esta aplicación, así que puedes cobrarle a tus clientas por el tiempo que vas a estar reunido con ellos. Hay un calendario grupal donde entonces otras personas pudieran estar trabajando de manera colaborativa, y se conecta en la versión premium con GoMeeting, Zoom y otros. Me salió ayer cuando estaba trabajando la presentación que por el tiempo que estamos en el lockdown, o todo lo que estamos viviendo, GoMeeting y Zoom se van a poder conectar acá en su versión gratuita. Así que pudieran echar mano de ellos, entonces desde ahí se conectan, se hace el evento, y entonces sus clientes van a poder ya tener link de GoMeeting o de Zoom para poderse conectar con ustedes. Para mí esta es una de las cosas que más me funciona para organizarme, mis clientes automáticamente cuando me quieren ver si agendan, me llega un correo electrónico y me aparece en mi calendario. Y una vez ya lo tengo en mi calendario, pues entonces ya sé que cuando tengo mis reuniones y me llegan las notificaciones igual que cuando están las cosas en el calendario, que llega la notificación de que tienes un meeting ese día. DulaMatch.net es una página que me ha funcionado mucho para referidos de clientas que no son necesariamente referidos directos. En mi aspecto personal, trato, bueno, trato no. Hasta hace menos de un mes, porque es que en mi página de Instagram, la mayoría de mis clientas venían por referidos directos entre otras clientas o por referidos de colegas, pero DulaMatch me gusta para integrar información general sobre mí. Ahí están incluidos los dos, desde cuándo hasta cuándo. Les voy a presentar ya mismo las pantallas como se ven. Validar las certificaciones, ellos tienen una parte donde tú puedes subir tus certificaciones y ellos pasan por procesos de Madeline, tú usas Setmore. Fíjate, Setmore me aprendí en estos días haciendo el search para la investigación y lo vi, así que no quise presentarlo porque como no estaba familiarizado con la plataforma, pero gracias para entonces tomarlo en cuenta. Bueno, pues DulaMatch valida las certificaciones, así que algo bien chévere porque vas a estar compartiéndose con otras Dulas que están certificadas. Trae un menú de detalles de servicios, de todas las posencialidades que tenemos cada una de nosotras. Después somos Dulas, pero hay algunas que se han encargado de medicina placentaria, otras de acompañamiento al parto hospitalario, otras de acompañamiento al parto en el hogar y cosas así. Así que ahí va, se puede hacer una selección de los servicios y sale posteado en tu perfil. Tiene un calendario de disponibilidad para parto y para acompañamiento postparto. Y la parte que más me gusta, es la parte de los testimoniales. Tus clientes pueden entrar directamente al perfil de DulaMatch, se postean los testimoniales ahí, la persona que haga un search y te encuentre puede ver los testimoniales. No hay capacidad de que el testimonial pueda ni ser hide ni editado por la Dula. Así que eso me gusta mucho. Antes el acceso a DulaMatch y tener perfil ahí era gratuito, pedían unas donaciones de acuerdo a tu tiempo de experiencia. En estos días vi que hicieron un rebranding de la página y estaban subiendo la petición de las donaciones anuales a 25 dólares por el año si eres una Dula que está establecida y activamente y 50 si has recibido clientes por medio de DulaMatch. Y estas son unas donaciones, unas donaciones sugeridas. Vi también que por lo que está pasando con la pandemia, están extendiendo la membresía sin paga hasta junio. Entonces están sugiriendo que se empiece a pagar desde junio para trabajar el donativo. Así se ve la página de DulaMatch. Cuando entran ven el perfil, nombre, cuántas millas alrededor de San Juan estás dispuesto a trabajar. Número de teléfono, información sobre redes sociales. Pueden hacer contacto directo por ahí. Entonces el contacto llega a tu correo electrónico. Aquí puedes entonces poner tu FIS o los FIS sugeridos. Las certificaciones que tienes. Si hacen clic en las certificaciones, aparecen tus credenciales. Eso me gusta mucho. Tienes los años de experiencia, cuántas familias has atendido, cuáles entonces son tu servicio, tu educación, otros servicios que ofrecen. Tiene el calendario, pero tú puedes ir limitando los días, las horas, las fechas y los meses en los cuales vas a estar activo y cuáles no. Y pues tienen la parte de los testimoniales donde cada una de tus clientas con su nombre puede entrar y postear su testimonial y lo dejan por ahí. Luego cuando los testimoniales se postean, pues te llega un correo electrónico notificándote pues que se compartió un nuevo testimonial. No, Samari, pues si supiera que esta es la que estoy trabajando, como si fuera mi página profesional. No tengo un website. Y casi siempre cuando me piden información sobre website, a donde dirijo es a Dula Match. Porque creo que ahí está todo bastante compendiado. Movid Dula es quizás uno de los apps más conocidos. Se parece mucho al que usan nuestras amigas las parteras. Es para llevar los registros de los clientes. Tiene un costo mensual que varía desde la cantidad de clientes hasta la cantidad de usuarios que van a estar utilizándolo. Y pueden compartirse la práctica entre varios usuarios. Así que para corillas de Dulas que se estén juntando, pues está bien chévere porque ahí entonces todas tienen acceso. Si tiene un pago mensual que es debitable, se pone con una tarjeta de crédito. Es IPA compliant. Movil Dula aplica en Puerto Rico, en Estados Unidos. Y yo sé que tienen hasta módulo en español ya aquí. Allí en su página estaba viendo que inclusive para idiomas que no están todavía supported, ellos están abiertos a traducirlos. Así que puedes pasar por la página. Es IPA compliant, que esa es una de las razones por las cuales solamente se pueden usar en iPads o en teléfonos que support iOS 13. No está disponible para Android. ¿Qué cosas se pueden hacer en el Dula Mobile? Llevar la lista de clientes. Se puede entonces hacer templates para firma de contratos. Tiene cuestionarios de prenatal. Tiene un calendario. Ese calendario se puede synchear y compartir con tu calendario personal. Tiene entonces un template para lo que es parto y para lo que es el proceso de parto. Y parto tiene entonces, te crea un summary del proceso de parto. Puedes entonces tener los charts de todo lo que fue parto, registro para postparto. Se pueden generar emails y faxes desde ahí. Y tiene un montón de cosas. También la parte de lo del billing está sincronizar. Gracias, Teomar. Tiene la parte de la facturación. Y entonces tiene una parte que es un portal para clientes donde los clientes pueden generar desde sus iPads, pueden generar entonces su información. Haciendo el research en estos días, encontré este app que se llama Duralight. Tiene un costo un poquito más accesible. Creo que es un solo pago y es un costo más accesible. Según leí las especificaciones, lo creó el esposo de una dula, que probablemente la vio tratando de organizarse. Y entonces tiene para guardar información de clientes, fecha de reuniones, nota sobre los partos y registro de pagos. Este no lo conozco directamente, pero me pareció bastante interesante porque lo vi en varios blogs, incluyendo un blog de una. Y para terminar, lo clásico. Calendario, agenda, libreto y lápiz y un planificador así de grande son mis cosas felicitas. Aquí ya les dije que tenía un súper bloque de tiempo bien trabajado y todo en mi blog, pero esta es mi parte favorita. La agenda no sustituye para nada mi escritura jeroglífica, que sí pude haber sido doctora porque yo misma ven. Y nada sustituye. Me encanta andar con la agenda y tener todo baqueado de manera análoga. Porque pues, si de repente no tengo eso en internet, como me pasó cuando vino María, pues tenía por lo menos todo escrito, números de teléfono por lo menos de mis clientas y cosas que teníamos a mano para entonces poder contactar a mis clientas. Gracias. 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 Gracias.